Pateando por la vereda El invierno y la vieja escuela Prendido en una gambeta Se amontonan las hojas junto a las penas Y se demora la tarde con la respuesta Empañando la vidriera Sus manos ya no me esperan Descifrando las estrellas En el aire las caras de una moneda Y mientras fumo Me enciendo con la certeza Camino por el andén La vía muerta, el terraplén Señales rotas quiero saber Y el gris de lluvia Sobre mi piel gastada Los ojos quietos en el ayer Contemplan lo que soñé Y regresan a preguntar ¿A dónde querés volver? Vieja escuela Rumor de esquina A tu vereda quiero volver Para sentir Una vez más Vieja escuela Rumor de esquina A tu vereda quiero volver Que a sus brazos puedo llegar Que a sus brazos puedo llegar Que a sus brazos puedo llegar Vieja escuela Rumor de esquina A tu vereda quiero volver Para sentir Una vez más Que a sus brazos puedo llegar Que a sus brazos puedo llegar Y regresan a제 Gracias.